CÓMO JUGAR CONTRA Llevamos por el capítulo 53, lo mismo pero al revés. ¿Sabes cómo van los campeones pero no así te parten la cara? Pues te enseño a jugar CONTRA los campeones. Hoy, Jax, el maestro de armas. Los consejos de hoy vienen de la mano de Sendo. Analicemos al enemigo. Vamos con sus puntos fuertes. Tienen uno contra uno en mid-late game brutal, además de que acaba fácilmente con los tiradores rivales. Cuando se pone por delante es brutal y muy complicado de parar. Con su poder del maestro gana resistencia mágica y armadura según su AD y su AP, así que cuando lo utilizas muy tanque. Su daño es tanto de AP como de AD, así que no es fácil defenderse de él. Ahora, los débiles. En el early game no es el mejor del mundo, y puede tener muchos minutos de no hacer nada. Solo puede hacer daño a un individuo, así que no es la herramienta definitiva. Sin el contraataque no aguanta demasiado, con un poco de CC se le puede denegar. Si se queda atrás, jamás podrá acabar con ningún tanque o personaje duro. Y por último, los consejos. Jax hace la típica para intercambiar. Espera a que le vayamos a pegar para usar el contraataque. Nos pega hasta que nos stunea y después se va. ¡Pues basta ya! Haremos como que le vamos a golpear, y cuando use su contraataque nos apartaremos. Así, cuando ya no lo tenga le daremos duro. ¿Ahora qué, eh? A partir de nivel 6 gana mucha resistencia mágica y armadura, además de su tercer golpe pasivo que es brutal. El combo básico es utilizar dos ataques, y el tercero saltarnos para golpearnos con la Q, la W y la pasiva. Tendremos que tener especial ojo con esto, o utilizarlo a nuestro favor. Por ejemplo, haciendo que nuestro jungla venga, y aproveche que él no tiene salto. El principio de la partida no es especialmente bueno para Jax, ya que no tiene resistencias extra ni su golpe fuerte, así que es el momento de aprovecharse de él. Llama a tu jungla y que le moleste al principio de la partida, especialmente si tienes un campeón de early game, denegando que tenga una partida decente y ralentizando su daño. También sería inteligente llevar un exhaust, que le deja completamente fuera de la pelea, u objetos que ralenticen la velocidad de ataque, como corazón de hielo o presagio de Randwin. ¿Qué jugaremos contra Jax? Pues Malphite para reducir su velocidad de ataque, Shen porque tiene un gran early, y Olaf, que no puede esquivar ni su hacha ni su E. Jax ya ha sido contrarrestado, que es hoy jugar contra los campeones más molestos, pronto más cómo jugar contra... Y Aoi será la campeona contrarrestada la semana que viene, elige el de la siguiente semana en la encuesta en la descripción. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta. Y si tienes problemas con Graves, Xin Zhao o Veigar, no te pierdas los capítulos anteriores. ¡Hasta adiós! ¡Gracias por ver el video! ¡Hasta adiós! ¡Hasta adiós! Gracias por ver el video.